... Hoy en La Salud es lo Primero hablamos de un mal que no por más frecuente es más conocido entre la población. Vamos a desmitificar algunas de las cosas que parece que sabemos sobre el cáncer de mama. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. Bueno, hoy hablamos de cáncer de mama y lo hacemos con el cirujano del Hospital de Alta Resolución de Ecija, con Francisco Muñoz Pozo. Bienvenido, Francisco, a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, un tema que cada vez nos toca más de cerca, ¿no? Cada vez se conocen más casos y afortunadamente también se detectan antes también los cánceres de mama. Cuéntanos un poquito. Lo primero, la primera pregunta obligada es, ¿qué es el cáncer de mama y qué es la diferencia de otros cánceres? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad maligna de la glándula mamaria. La importancia que tiene quizás este cáncer es que el primer cáncer es la mujer. El cáncer número uno es el más frecuente y es el que más mujeres padecen. De ahí su importancia, es claro. El porcentaje es alto, ¿no? Dentro de este tipo de enfermedades. Alto depende de con lo que lo compare. Depende de con lo que lo compare. En el mundo, la frecuencia, bueno, concretamente en nuestro medio, lo pongo en… Sí, claro, vamos enfiéndolo, si te parece. La frecuencia en nuestro medio, ahora que estamos habituados a esos términos de la pandemia de incidencia acumulada, de incidencia… es de 50 casos por cada 100.000 habitantes y años. Bueno, diagnósticos nuevos. Es decir, si nuestra comarca tiene, pues, entre Eci, Jala, Luisiana, Cañada, Fuentes, pues unos 50.000 o 60.000 habitantes, pues nos corresponden al año, pues, 20 y tanto. Y la estadística se cumple. Se cumple, ¿no? Diagnosticamos todos los años, 28, 29, 26, 27, todos los años. Ahora bien, en el mundo hay países que tienen más cáncer de mamá y hay países que tienen menos. A medida que un país se desarrolla y se industrializa, tiene más cáncer de mamá. Los primeros son Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, ahí lo señalamos ahora. Y en el caso de España, pues, estamos a la cola de la Unión Europea. Polonia, Grecia, Portugal y España son los países de la Unión Europea con menos cáncer de mamá. Como decían en la escuela de Milán, la incidencia de cáncer de mamá en Europa es inversamente proporcional a la deuda del país. Es decir, que cuanto más deuda tiene el país, menos cáncer de mamá tiene. Bueno, algo bueno tenía que tener. Algo bueno tenía que tener. Incluso dentro de España hay comunidades autónomas que tienen muchas más incidencias que otras. La mayor incidencia está en Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid. Y los últimos en incidencia por cáncer de mamá son Extremadura y Andalucía. O sea, que está directamente relacionado con el desarrollo económico. Exactamente. El desarrollo industrial. Es algo curioso. Sí, debe haber algún factor ambiental desconocido. Así que tenemos mucho cáncer de mamá si nos comparamos con Libia y tenemos muy poco cáncer de mamá si nos comparamos con Dinamarca. Muy bien. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Factores de riesgo, voy poniendo por aquí. Factores de riesgo son muchos. Hay muchos y variados. La lactancia, la diosidad previa, menopausia tardía, menarquía precoz. Yo los he agrupado así de una forma general. El principal factor de riesgo es uno que no se puede cambiar, que es la edad. Con la edad va aumentando el riesgo de cáncer de mamá. Cuanto más edad tiene la mujer, mayor es el riesgo. Otro factor que quizá vamos a hablar un poquito más son los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares que es quizá el factor que más peso social tiene. Cuando una mujer se opera y ha pasado el tratamiento, siempre tiene en la cabeza de a ver que le voy a pasar yo a mi hija. Cuando llega la revisión del año y me trae a la hija por el brazo, a esta me la revisa porque... Desde ya digo, aunque lo vamos a repetir luego, que tener un antecedente familiar de cáncer de mamá no aumenta el riesgo. Un antecedente familiar. Otra cosa es tener un árbol genealógico. Esa es otra cosa. Es diferente, ¿no? Bueno, factores de riesgo, el estilo de vida. Esto es la mayoría de los cánceres. Tabaco, alcohol, obesidad, pues forman parte de factores predisponentes al cáncer de mamá. Y lo que dijimos antes, esos desconocidos factores ambientales, que no sabemos por qué. Las zonas industrializadas tienen más cáncer de mamá y otras no. Creo que traigo aquí un mapa, ahí en oscuro, está la incidencia de cáncer de mamá y en más clarito, pues donde no hay. Los países del tercer mundo, pues apenas tienen cáncer de mamá. Queda clarísimo. Bueno, se me ocurre que no lo tienen o no se detecta, o es diferente. Ambas cosas. También están que la esperanza de vida en los países subdesarrollados es más corta y por eso también se detectan menos. Pero en general se ve muy poco cáncer en países altos del mundo. ¿Vemos esos antecedentes, si te parece, Francisco? Bueno, antecedentes familiares, vamos a ver, vuelvo a repetir. Un antecedente familiar, una madre, una hermana con cáncer de mamá, no me va a aportar a la paciente cero, no le va a aportar más riesgo. Es la agrupación de cánceres en las familias, sobre todo la agrupación de cáncer de mamá y cáncer de ovario, porque el cáncer de ovario ocupa genéticamente el mismo lugar cromosómico que el cáncer de mamá. Así que es lo mismo tener un antecedente de cáncer de ovario que tenerlo de mamá. ¿Y por qué viene esta importancia? Porque entre el 10 y el 15% de los cánceres de mamá se heredan, tienen un componente genético, tienen un componente hereditario y pasan de padres, no de madre a hija, sino de padres a hijos. El varón también lo transmite. Así que he puesto aquí los antecedentes familiares, son fundamentalmente eso, tener un familiar cercano y no un familiar, sino familiares cercanos. Que tengamos picoteado el árbol genealógico con varios casos. Pero sin embargo, hay cuatro factores que los médicos tenemos muy en cuenta, que nos hacen pensar de que ese cáncer, que mayoritariamente es esporádico, que a la que le toca, le toca, pero que nos hacen pensar que ese cáncer puede tener un componente genético, un componente hereditario. Bueno, el primero es que se den mujeres jóvenes, sobre todo esa horquilla de los 35, 43 años, cuando un cáncer de mamá acontece en una mujer de esa edad, ya nos hace sospechar de que una penetrancia genética puede haber por ahí. Otro caso es cuando el que lo transmite es un varón, el varón también tiene cáncer de mamá, mucho menos frecuente, mucho menos frecuente que la mujer, pero también lo transmite. Y cuando aparece en una familia, pues nos hace sospechar que pueda ser genético. Otro factor, cuando se combinan en la familia, cáncer de mamá y cáncer de ovario. Y por último, cuando aparece el cáncer de mamá a la vez en los dos pechos, cuando es un cáncer de mamá bilateral. Esos cuatro detalles nos hacen pensar que seguramente puede haber un componente genético en esa transmisión. ¿Qué se hace en esos casos? Pues a la paciente cero, que tiene un árbol genealógico con estas características, se le envía consejos genéticos, se le hace un estudio de ADN, se le estudian los dos oncogenes de cáncer de mamá, y si son positivos, pues ya podemos determinar de qué es genético. Entonces se le ofrece a toda su descendencia el poder hacerlo para detectar portadores sanos del gen. Bueno, es un estudio importante el que se lleva a cabo, entonces, en cada uno de estos casos. Hemos dicho que aproximadamente uno de cada diez. Entre un 10 y un 15% son hereditarios. Es decir, la inmensa mayoría de los cánceres de mamá son cánceres de mamá esporádicos. Hay un término, Francisco, asociado al cáncer de mamá, que es el nódulo de mamá. ¿Qué es el nódulo de mamá? ¿Qué importancia tiene? El nódulo de mamá es quizá el punto de inicio, el punto de inicio de muchas mujeres, y socialmente es el punto preocupante, el que da importancia, el que da sobre todo angustia. No es tanto la importancia que tiene el nódulo de mamá como la gestión de la angustia que produce el nódulo. De hecho, incluso muchas mujeres vienen a urgencias cuando se notan un nódulo de mamá, que no se les puede hacer nada de urgencia. No tiene sentido venir a urgencias por un nódulo de mamá, pero muchas mujeres vienen por la gestión de la angustia, sobre todo. Yo he empezado aquí a hablar del nódulo porque es el síntoma número uno. Aunque hay que decir desde ya que solo la mitad de las mujeres vienen con un nódulo, la otra mitad vienen por sistema de prevención, es decir, por hallazgos, por nódulos no palpables. De eso hablaremos luego. Pero la otra mitad es una mujer que se está duchando y que se nota un nódulo en la mamá. ¿Eso es de la noche a la mañana, el notármelo? Sí, notarlo tiene que ser de la noche a la mañana. Ya después nos dirá si le va creciendo, si no le va creciendo, y si aparecen con otros síntomas. Como yo pongo aquí el nódulo de mamá, hay que verlo en el contexto de la edad de la paciente. Y sobre todo, saber qué edad tiene, si es premenopáusica, si es postmenopáusica, porque la mamá de la mujer joven no tiene nada que ver con la edad de la mujer mayor, con la mamá de la mujer mayor. La mamá de la mujer joven es una mamá densa, es una mamá fibrosa, una mamá glandular, una mamá hormonada, multinodular, dura. La mamá de la mujer mayor es una mamá blanda, una mamá grasa. La mamá es una diana hormonal. Las hormonas del ovario, estrógeno y progesterona, van haciendo efectos sobre la mamá. A medida que el ovario va disminuyendo su actividad, pues la glándula, la fábrica de leche, como yo lo digo, pues va disminuyendo su presencia y en su lugar se ocupa grasa. Por eso la mamá cae. La joven tiene una mamá fibrosa dura, la mujer mayor, la mamá va cayendo porque se transforma en una mamá grasa y una mamá blanda. Esto nos da varios detalles que yo he señalado aquí, que nos dicen los cambios de menor edad a mayor edad. Sobre todo la probabilidad de nódulos. Es muy probable de que encontremos nódulos, es muy frecuente que encontremos nódulos en la mujer joven. Muy infrecuente en la mujer mayor. Una mujer fértil, al 50% de las mujeres fértiles que le hacemos pruebas complementarias, le encontramos algún nódulo. Quiste, un fibroma, etc. Es muy frecuente que las mujeres jóvenes tengan nódulos de mama. Es muy infrecuente que una mujer posmenopáusica tenga nódulos de primera aparición. A medida que aumenta la edad, disminuye la frecuencia. Pero si tenemos nódulos, pasa lo contrario. Hay mayor posibilidad de que sean malignos conforme aumenta la edad. Una chica de 25 o 30 años que le detectamos un nódulo o se lo detecta ella, tiene un abanico de diagnóstico muy amplio, normalmente de benignidad. En cambio, un nódulo de primera aparición en una mujer de 60 años, lo primero que hay que ir es a descartar malignidad de cabeza. Porque a medida que aumenta la edad, es más probable que sean malignos. Y respecto al pronóstico, pasa también lo mismo, pero en este caso al contrario. Cuanto mayor edad tiene la mujer, mejor es el pronóstico. Es muy raro una mala evolución en una mujer posmenopáusica, con cáncer de mama. Las jóvenes con cáncer de mama tienen un pronóstico más desfavorable. Es más complicado, ¿no? Estamos hablando de nódulos, pero no todos los nódulos, como decíamos, son cáncer al final. Muy poquitos, muy pocos. Solo el 5% de los nódulos, solo el 5% de los nódulos que vemos en la consulta son cáncer. Uno de cada 20. El nódulo que se asocia más a cáncer de mama, aquí una imagen que no es real, porque suma muchos factores. El nódulo suele ser un nódulo duro, un nódulo fijo, un nódulo que no duele, porque el dolor no forma parte del cortejo de síntomas del cáncer de mama. Un dolor que puede retraer si está cerca de la piel, que puede retraer el pezón si está cerca del pezón, que crece muy lentamente. Pero eso, tener conciencia de que, aunque la gestión de la angustia es la gestión de la angustia, solo el 5% de los tumores que vemos en la consulta son cáncer. Eso es importante. ¿Cómo es un cáncer de mama, Francisco? ¿Cómo afecta directamente a la mama, a la paciente que lo sufre? Hombre, pues afecta es un torpedo a la línea de flotación de la mujer. Todos tenemos la vida configurada en torno a un esquema de seguridades. Y una mujer que tiene los pilares de su seguridad, una mujer, un hombre, cualquiera, en cuestión de minutos, en una consulta médica, pues esos pilares se derrumban. Se ve que una mujer que ayer era sana, hoy es una mujer para su conciencia amenazada de muerte. Y la gestión de la angustia y del miedo es algo que el médico no solo cura, el médico tiene que acompañar. Y estas mujeres son muy de acompañar. Hay que acompañarlas en su enfermedad, en sus problemas, en sus miedos, en sus angustias, porque es de los cánceres que mejor pronóstico tienen. El 83% de supervivencia. O sea, el 83% de supervivencia significa que 4 de cada 5 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama se van a morir de mayores, de otra enfermedad. De otra cosa, no de cáncer. Sí, como tú decías, la gestión del miedo o del respeto que se le pueda tener en la enfermedad es importante. Vosotros estáis acostumbrados a diario en vuestras consultas a ver ese tipo de cosas, pero supongo que habrá reacciones de todo tipo. De todo tipo, cada mujer es un mundo y cada uno reacciona a sus problemas y a sus ataques, porque esto es un ataque contra la feminidad, también la cirugía, los tratamientos, los miedos a lo que me va a pasar, después se dan cuenta que no es tanto, pero la gestión de la angustia es lo que más nos hace acompañar a este tipo de mujeres. ¿Y en el caso de los hombres? Porque hay menos casos, pero también se dan en hombres y supongo que será todavía más chocante para un hombre. Sí, es muy chocante para el hombre padecer un cáncer de mama porque socialmente esto está asociado a una enfermedad de mujeres y lo llevan mal, pero también existe el cáncer de mama en el hombre. ¿Vemos otros síntomas además de estos que hemos visto aquí, por ejemplo, Francisco? No solo existe el nódulo, existen muchos síntomas alrededor de la mama y su relación con el cáncer, creo que lo acabamos de decir. La primera, el dolor, repito, el dolor, que es el síntoma más frecuente de la mama, no está asociado de forma común al cáncer de mama, no tiene nada que ver. Las mujeres jóvenes sienten dolor por tensión menstrual, estados hormonales, quistes que se llenan. Las mujeres mayores son dolores referidos, de mialgia, osteoarticulares y demás, pero el dolor no se asocia al cáncer de mama. Hay otras patologías también, las inflamaciones, eso es una mastitis. Las mastitis, las inflamaciones de la mama, no tienen nada que ver con el cáncer de mama. La mastitis suele ocurrir por una infección, muchas veces asociada a las grietas del pezón en la lactancia, aunque no hace falta que una mujer esté dando al pecho para tener una mastitis, basta que tenga un poro abierto y entre en gérmenes para que se infecte la mama. Dolor, calor, a veces da fiebre. Hay una entidad maligna, que es el cáncer de mama inflamatorio, muy, muy infrecuente, que puede parecer una mastitis. Por eso los médicos, cuando tratan, médicos de la cabecera, tratan una mastitis y pasan dos o tres semanas, la mastitis sigue igual, nos la mandan, no vaya a ser que sea un cáncer inflamatorio. Pero es una entidad muy infrecuente. Las mastitis no se asocian de forma común al cáncer de mama. Otras cosas que preocupan a la mujer es la secreción. Los pezones que manchan tampoco se asocian al cáncer de mama. Puede manchar de leche, de agua, de secreción amarillenta, verdosa, marrón. Hay muchas secreciones, normalmente por factores hormonales o por factores de ectasia y pocas veces por cáncer de mama. La secreción sanguinolenta por el pezón sí nos hace estar más pendientes. Los médicos de la cabecera nos envían las secreciones de sangre para que las investiguemos por si puede tener alguna relación. Y por último, esta sí tiene un poquito más de importancia, las retracciones. Los cambios de forma. Cambios de forma de la piel. Ahí vemos una retracción pequeñita. También puede dar retracción un traumatismo, un golpe en la mama. Además, cuando el hematoma se reabsorbe, a veces tira y da este tipo de imágenes. Quizá para la mujer sea más llamativa la retracción del pezón. La retracción del pezón hay que investigarla, claro, pero con sentido común. Es decir, una mujer que en dos o tres semanas el pezón se le va metiendo para adentro, pues eso hay que ver lo que es. Una mujer que lleva con un pezón invertido, un pezón retraído toda la vida, pues es que de fábrica viene así. Viene así, no hay que preocuparse en el peso. Bueno, supongo que os llegarán muchísimos casos de todo eso que estamos viendo. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuándo empezáis a descartar y diagnosticáis? ¿O cómo lo hacéis el cáncer? Pues hacer su historia clínica, sus antecedentes familiares, su exploración. Ver todas las cosas que le pueden acontecer, porque la mama puede pasar de todo. Secreción, nódulo, endurecimiento, flebitis también sale en la mama. Todo tipo de patologías sale en la mama. Y después de la exploración, pues tendremos que pasar al diagnóstico, a las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias ya es comúnmente conocido que son la mamografía y la ecografía. La mamografía con más rentabilidad diagnóstica a medida que aumenta la edad y la ecografía al contrario. Normalmente son complementarias, se utiliza las dos. Hay otros métodos diagnósticos que no lo voy a decir porque no son los comunes. Los comunes son estos, mamografía y ecografía. En el caso de la mamografía sí que existe ese programa de prevención para mujeres ya en determinada edad. Sobre todo en edades donde tenga mayor incidencia el cáncer de mama y en edades donde la rentabilidad diagnóstica sea buena. Normalmente entre los 50 y los 70 años. Porque la mamografía, yo pongo aquí varios tipos de mamografía. El de la izquierda es una mujer mayor, una mama grasa. Se ve muy bien, es muy bonita. Ya a medida que vamos a la derecha, la mama se va haciendo más densa. Y la última es una mama dura, una mama con calcificaciones. Una mama entretenida, difícil de... Un nódulo en ese tipo de mama es muy difícil de ver. Sin embargo, en la primera cualquier nódulo es muy fácil de ver. ¿Y cuál es más frecuente a la hora de ver en...? Depende de la edad de la paciente. La paciente joven es la de la derecha y la paciente mayor es la de la izquierda. Vamos, imágenes de nódulos, pues las hay de todo tipo, de todo tipo. Nódulos calcificados, nódulos de apariencia benigna, esto es un quiste, esto son calcificaciones, esto es un nódulo maligno. Cada uno tiene su... puede aparecer todo tipo de imágenes dentro de la mama. Después, cuando lo complementamos con la ecografía, fundamentalmente se pone de manifiesto el nódulo. El de arriba es un nódulo líquido, es decir, un quiste, y el de abajo sí, es un nódulo sólido, un nódulo que hay que ponerle nombre. Cuando establecemos una sospecha diagnóstica, con la historia, la exploración y las pruebas complementarias, si hay una sospecha, pues eso hay que ponerlo negro sobre blanco y hay que hacer una biopsia. Que sea el último paso, digamos, antes de diagnosticar el cáncer. Toda lesión sospechosa tiene que tener nombre, es la forma en que nos curamos en salud. No todas las biopsias son resultados de malignidad, la inmensa mayoría son benignas, pero es la única forma que tenemos de certificar que estamos ante un cáncer de mama. Supongo que en el momento en que le decís a la paciente hay que hacer biopsia. Sí, se muere. Un momento duro, ¿no? Un momento duro. Pues el momento no es tan difícil de hacerla. Se pone un poquito de anestesia local. Bueno, yo ahora le puedo decir lo que sea. A la pobre que se le dice que te tengo que hacer una biopsia, pues no hay forma de calmarla. Claro, porque se pincha con una pistola, que es esta de aquí, que parece muy fea, una pistola de biopsia, que con guía ecográfica, normalmente guiando por el ecógrafo, se pone la punta en la lesión y se le da al gatillo y se dispara. Se dispara y lo que saca es un sistema de cuchillas que extrae un cilindro, no quita un pellizquito, que extrae un cilindro, extrae un fideo, pues con varios cilindros, después se procesa esa muestra, se fija, se incluye, se corta, se tiñe y después el patólogo ve la imagen. Esto es una imagen de un carcinoma, por ejemplo. Y entonces sí ya tenemos el diagnóstico. Todo diagnóstico en el cáncer de mama es un diagnóstico histológico. No se diagnostica por las manos ni por las pruebas complementarias. El diagnóstico del cáncer de mama es diagnóstico microscópico. Con lo cual es claro y meridiano cada vez que se hace. Una vez que se detecta, Francisco, ¿cómo es el tratamiento de un cáncer de mama? A ver, el tratamiento... Hay muchos tratamientos. ¿Por qué? Porque hay muchos cánceres de mama. Hace unos 50 años había un tratamiento para el cáncer de mama, que era lo que vulgarmente se decía cortar el pecho. A furanita le han cortado el pecho. Eso es lo que se hacía. Ahora, aparte de que existen muchos tipos histológicos como este de cáncer de mama, lobulillar, lutar, medular... Los patólogos le hacen unas pruebas a esas células, se llaman inmunohistoquímica, y se divide el cáncer de mama en cuatro grandes familias. Y cada una de esas familias tienen sus variantes. Pues cada variante tiene su tratamiento. Existen casi tantos tratamientos como mujeres. El tratamiento es muy individualizado. De forma general tenemos, por ejemplo, la cirugía. Pero hay pacientes que se operan y pacientes que no se operan. A veces se complementa con radioterapia, a veces no. Hay enfermas a las que se les da radioterapia. A otras enfermas no tienen radioterapia. Hay enfermas que se les da pastillas de hormonas, anti-hormonas. Hay otras a las que no se les da. O sea, si mi vecina tiene un cáncer de mama y le han hecho tal y tal cosa, yo que tengo un cáncer de mama, a mí no me tienen que poner el mismo tratamiento que mi vecina. No tienen por qué coincidir. Hay pacientes que se operan y pacientes que no se operan. Hay pacientes que llevan quimio y pacientes que no llevan quimio. Todo depende de la inmunohistoquímica y del tipo de tumor que tiene. O sea, en este caso cada mujer es un mundo... Cada mujer tiene su tratamiento. Es un mundo en este caso. Hemos hablado ya de ese sistema de prevención, pero supongo que hay otras formas a lo mejor de que una persona en casa pueda aprender a detectar... La prevención, sobre todo, viene del sentido común de la mujer, de explorarse y conocerse. La mujer antes que el médico es la que se va a encontrar el culto. Toda mujer se ducha y toda mujer en la ducha puede tocarse el pecho y puede saber y conocerse si en el espejo hay alguna diferencia. Si la semana pasada yo me tocaba una cosa que ahora no me toco. Eso lo sabe mejor la mujer que cualquier médico. Hay muchas guías en el centro de salud, en internet, de autoexploración, de si tendido, si de pie. Yo creo que el sentido común es la mejor exploración. El sentido común. Hay mujeres que todos los días se encuentran algo. Eso no puede ser tampoco. Pero con sentido común una mujer que se ducha se encuentra la diferencia respecto a la semana pasada. Es la mejor forma, ¿no? En este caso de detectar. Y luego, como decíamos, están los programas que... El programa de detección precoz de cáncer de mama. El 50% de las mujeres que nos llegan a la consulta con cáncer de mama vienen porque han sido detectadas por el programa de detección precoz. ¿Qué se realiza? ¿Mediante qué prueba? Pues la prueba más sensible que tenemos ahora mismo, que es la mamografía. ¿En qué periodo? En el periodo de máxima incidencia, entre 50 y 70 años, que también coincide con el periodo en que la mama es más visible por mamografía. Se le hace una mamografía a la mujer entre 50 y 70 años. Se extraen los datos del programa, se extraen por el padrón municipal. La mujer tiene que estar empadronada en el pueblo. Y se les envía una carta para que acudan a la cita. Que no tengan miedo en acudir, que eso simplemente tienen que acudir a su cita, se les hace una mamografía y ya está. Esa era la pregunta también, porque notamos que hay miedo muchas veces por la pregunta. No vaya a ser que me encuentre en algo. Hombre, es una palabra muy fea decir, bendito sea que te encuentre en algo. Cuando se le llama a la mujer y se le dice que hay un problema y que hay que ampliar estudios y después ve que esto es un cáncer de mama, eso es un mundo para la mujer. Pero a todo lo pasado, cuando pasa el tiempo, la mujer se da cuenta que ha sido un acierto. Porque este tipo de cánceres, que son cánceres no palpables, milimétricos, que se operan o se tratan en un primer momento, son cánceres de un pronóstico muy favorable. Son cánceres que no te vas a enterar. Así que esto es una, entre comillas, una alegría, que te lo encuentren aquí y que no vengas a la consulta dentro de cinco o seis años con una castaña en el pecho. En el pecho. Entonces ya el pronóstico es distinto. Pero hay que tener miedo a esa detección tardía, ¿no? Claro, hay que tener miedo a la detección tardía, más que tener miedo a participar en el programa de prevención. Aquí, en nuestra comarca, al tener el hospital de Cis aquí, tenemos la suerte de que está un paseo hacerse la mamografía. En otros pueblos de Andalucía, pues, están a 100 kilómetros de un hospital y un problema. De hecho, ahora la Junta, en vez de que la mujer vaya al mamógrafo en estos pueblos, es el mamógrafo el que va, creo que aquí, sí, es el mamógrafo el que va a la mujer y va a los pueblos más alejados para poderles hacer la mamografía. Creo que cabe que estas campañas son muy positivas. Francisco, abrimos un pequeño turno de preguntas, porque los usuarios que ven el programa también nos hacen algunas preguntas. Cuando les interesa el tema que tratamos en este caso, una usuaria llamada Lilith nos pregunta si las operaciones de cirugía estética en el pecho pueden influir a la hora de tener un cáncer de mamá. En absoluto. O sea, que una cirugía previa no es un factor predisponente para el cáncer de mamá. Otra cosa es que una mamá multioperada va a tener cicatrices, va a ser más difícil de diagnosticar que una mamá virgen, una mamá no tocada. Eso sí podría influir un poco, pero para nada predispone. Hace unos 15 años hubo unas publicaciones en revistas que hablaban de que las prótesis de mamá aumentaban el riesgo de padecer cáncer de mamá. Se hizo incluso un estudio multicéntrico y se ha demostrado que no, que la silicona puede producir otro tipo de problema, puede dificultar el diagnóstico en determinadas pacientes, pero las prótesis de silicona por sí mismas no producen cáncer de mamá y no predisponen a una mayor frecuencia de cáncer de mamá. Por supuesto habrá mujeres con cáncer de mamá que tengan prótesis, pues sí, claro, por frecuencia tiene que ocurrir, pero no hay un aumento de cáncer de mamá en mujeres que tienen prótesis. Pues rompemos ese mito también, que sí que está también en la conciencia colectiva muchas veces. De forma reiterada van apareciendo mitos de este tipo. Está el mito de los desodorantes, que es el último que ha salido, y dice que los desodorantes con aluminio o los sprays que se dan en la sila y en la sila producen cáncer de mamá, que no hay nada de eso. Se han hecho sus estudios y no hay nada. Otra cosa es que un desodorante específico produzca problemas en la piel, produzca hidrosadenitis, irritación, pero son problemas dermatológicos. Los desodorantes no producen cáncer de mamá. Pues mira, de paso, aprovechando la pregunta de Lili, pues ya rompemos otro mito también. Francisco, llegamos al final, no sé si nos quedamos con algo en el tintero, alguna idea que queramos destacar. Idea de que nosotros no somos los protagonistas de esta historia, protagonista es la mujer y sobre todo, yo creo que lo he puesto aquí, sí, el médico de atención primaria, que es el verdadero acompañante de la mujer, es el que conoce a la mujer, el que conoce a su familia, que conoce sus antecedentes, el que la lleva, y nosotros somos accidentes dentro de esta historia. Cuando ya se requiere nuestra ayuda, la ayuda de la Unidad de Patología Mamaria, es cuando se ha detectado algo por el médico de atención primaria. Es el verdadero acompañante de la mujer, y no le quiero pasar sin dejar de resaltar la importancia, la importancia que ahora con la pandemia tenemos, que no se ven a las pacientes. Se ha echado mucho en falta esa atención primaria durante este año. Y es el protagonista de esta historia, es la mujer y el médico de cabecera. Y después huir de la historia de quién es la mama. Es del cirujano, es del ginecólogo, es del oncólogo, es del médico de atención primaria, es del radiólogo. La mama es de la mujer. Y nuestra obligación es de ponernos todos de acuerdo y de trabajar en equipo, trabajar en equipo para ofrecerle a las mujeres lo que se merece, lo mejor. Pues mensajes recibidos, Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado muy claro todo en cómo se origina, cómo se diagnostica, cómo se trata, y sobre todo no preocupar en exceso a aquellas mujeres que puedan estar en casa viéndonos, o a aquellos hombres que puedan estar en casa viéndonos y se hayan detectado ese pequeño nódulo en el pecho. Muchísimas gracias por todo, Francisco. Gracias a vosotros. Hasta el próximo programa. Venga, hasta luego y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!